Hola, hola, espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a revisar cómo puedes generar publicaciones en tu cuenta de LinkedIn. Para ello vamos a comenzar compartiendo contenido que tenemos disponible en internet. Recuerda que este debe ser confiable y debes respetar los derechos de autor. Comencemos. Vamos a acceder a nuestro navegador y vamos a buscar documentos, artículos u otro tipo de contenido que estén asociados a nuestro sector, sea relevante y también actualizado. Para ello podemos hacer uso de filtros. En la opción de herramientas podemos seleccionar el idioma y la fecha. En este caso he seleccionado en la última semana para que me genere resultados de artículos que hayan sido publicados recientemente. Bien, voy a seleccionar este artículo. Para ello debo copiar este enlace. Ahora me dirijo a mi perfil en LinkedIn. En inicio hacia la parte superior tenemos nuestro cuadro de crear publicación. Damos clic en crear publicación y en esta parte vamos a pegar el enlace del artículo que copiamos previamente. Aquí he agregado un pequeño texto. En seguida los autores. Para ello vamos a utilizar el arroba y buscar la cuenta de LinkedIn de los autores que han escrito ese artículo y damos clic en publicar. Y listo. De esta manera otras personas van a poder redaccionar a nuestra publicación, comentarla o compartirla. Así que te invitamos a que busques contenido relevante en internet y que este aporte a la generación de conocimiento. Eso es todo por esta temática. Espero haya sido de tu agrado y nos encontraremos en una próxima oportunidad.